pero levanta lo más se levanta lo más levanta lo más se lo levanta mala patineta levanta mala patineta wey no vamos a llegar no te cuento que no llegué hasta 3.000 hay gente que hay gente acá hay gente que nada en 60 60 donde aquí va aquí va que bajar uso la habilidad el bicho hay otro way ubicación exacta dejó tan nuevo poder pero están re lejos pusieron pared ya lo vi ya lo vi ya en marco están arriba ya me marco se está agarrando con otro buen de arriba todo capa tengo capa muerto 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 confirmó muerto de gota si perdonados y yo me dejé a uno leito bueno perdonados locos uno mira está allá arriba con la del payaso yo me vuelo a la pared ay wey pega duro yo la puedo levantar ahí sigue wey me dio me pegó duro ese wey mira si lo extraen yo lo puedo si lo extraen yo lo puedo guardar pero necesito la coordenada exacta espérame que no lo miro creo que se fue creo que se fue porque no nos conviene se está acercando creo que está la piedra creo que está en la piedra este chelo en la piedra donde yo confirmé si creo que está en la piedra loco allá va allá va donde donde j hay otro hay otro hay otro hay otro llanando balas chelo yo no con plasma pero es que si lo voy me estoy arriesgando si quieres yo le voy si quieres yo le voy pero quien anda una arma de larga yo no tengo bala ya se volaron el pobre de eso teléfono ya lo vi creo que es uno creo que es uno creo que es uno creo que es uno pero es que ya fue se está yendo por acá nada nada dejémele 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 por gusto o si quieres más si quieres más pero es que se movió el tipo se movió para así a la parte allá de 30 al fondo al fondo al fondo al fondo casa roja wey la casa roja de acá de por el faro por el faro y por el faro esa casa roja ahí está no lo miro no lo miro no lo miro hola Javier todavía no voy a entrar pero solo para ver el cambio aquí está ¿dónde? ya ya aquí tengo el otro wey aquí tengo el otro wey es que yo tengo arma de larga el otro el otro el otro ¿dónde está? ¿estoy contigo? no 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 sé parece que está en el faro no lo miro solo me me golpeó se te que me golpeó está por ahí pendiente es que no lo veo wey tampoco yo BJ BJ ahí abajo tú yo hay un M14 aunque tienes la otra ¿no? sí necesito las municiones ahora sí yo ando yo ando con plasma por eso cuidado BJ hay que ganarle en nombre vamos a ganarla vamos a ganarla que onda nos movemos hasta allá o qué decir eh espera espera vamos pero siempre en diagonal BJ en diagonal pero es que no lo allá va allá va este nos contiene este nos contiene en los contiene en los contiene nos contiene vamos lo tomamos todos vamos todo es un rojo un rojo ahí viene es un criminal loco un criminal se movió loco uy se mueve rapidísimo wey el bicho tenemos más gente acá uy tenemos una escuadra completa bro ¿dónde? tenemos una escuadra completa muévete muévete a la casa roja una escuadra completa corre 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 pero ¿a cuánto distancia están? la escuadra un poquito más atrás pero el otro wey lo teníamos a la orilla el criminal lo van a matar al criminal o bien el criminal o el criminal anda con ellos una de dos Vicente hay un clotoware acá en esta casa Vicente no te metas mucho al clotoware ¿oíste? para mí queda su escuadra el criminal ¿te mataste a dos ¿cuánto se mataste? no me eliminé a dos eliminados yo me eliminé a uno pareciera que ese criminal fue el último creo que sí el primero entonces se lo van a chingar al criminal bueno si quieren bueno si quieren nos quedamos acá si quedémonos acá un rato quedémonos acá un rato porque mira yo me dejé a uno tú te bajaste a dos y de ahí al criminal es el único que son también me voy a meter en sur solo para ver este la onda del personaje después me cambio a Estados Unidos nuevamente también llega la nueva skin de cobra a llegar no lo miramos por acá no se miran agachados agachados no se miran no se miran cuido también de clock tower eh cuido también de clock tower que en clock tower clock tower puede aparecerse cualquiera uy 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 bajaron la mina bajaron la mina ¿quién bajó la mina? allá viene allá viene 105 105 es un tiro un tiro un tiro uno un tiro uno aquí está el criminal aquí enfrente entonces no lo mataron eres squad vigir en la puerta vigir en la puerta hay uno abajo de nosotros dejadme que yo ponga mina en la casa hay un güey uy hay uno abajo de nosotros que nos está viendo desde el rato tiene que meterse en la casa chelo chelo y si salimos uno 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 se estaba yendo detrás uno estaba retrocediendo uno lo vi retroceder aquí la ventana otra gente detrás gente atrás gente atrás gente atrás gente atrás bj no 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 le vas a un poquito moverte un poquito moverte le voy a subir mira un rotito un rotito espérame Le he pegado duro, espérame. Se escaparon. Se están yendo para atrás. Se fueron para atrás. Escaparon. Yo creo que lo más recomendable es agarrar la casa de allá al frente si no hay gente en Clock Tower. Aunque también tenemos gente detrás. Vámonos, pues. Vámonos, pues. Vámonos, vámonos. Vámonos todos. Vámonos todos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos por acá abajo y nos agarramos en la casita allá de allá arriba del Clock. Ok, ok, ok. Vámonos, vámonos, vámonos. Porque los otros van a borderzone y definitivamente nos vamos a encontrar con ellos. Dejota que ahí va a la ZR ahí lo que hay detenidos. Ok, me voy para acá. Agarramos esta casa de acá arriba. Cuidado porque nos pueden disparar hacia atrás. A ver. Que está un criminal, cuidado. Ese es el criminal. Ese es el criminal a golpeo duro. Sí, sí, sí. Listo, listo. Llegamos. Pero también hay que tener cuidado de carita, de carita que se ponga a doña. Vámonos. Dime, dime, dime. Agarrar la garita mejor. ¿La garita, güey? La garita mejor tiene más posición. Pero es que nos pueden chingar si agarramos esa garita, loco, ahorita. Mientras que acá tenemos seguro bajar. O sea, bajar, salir de la casa. Pero si haces que en esta casa te pueden llevar de todos lados. De enfrente, de atrás. Bueno, ahí sí me fregaste. Ahí tienes razón. Bueno, voy a probar. Voy a probar. Y la garita hay zona, eh. Ah, aquí hay gente. Aquí hay gente, güey. Subí, subí de una. Suba, 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 suba. Suba, 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 suba. El otro, cayó el otro, cayó el otro, cayó el otro, cayó el otro. Tenemos gente del otro lado. Uy, tenemos gente de todos lados. Tenemos buena zona. No, o sea, no, o sea, tienen gente por todos lados, pero aquí es buena, es bastante. Loco, qué buena partidita la que se armó por acá. Llega, J, te das tus 4 kills, entonces, hey, vamos a aprovechar el busco allá de los de fondo, eh. Uy, cuida, cuida, Vicente, baja, 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 Vicente. Madre, qué clase tiro que le pegó. Jota, 5 kills. Tus puntos ya los tienes. Yo sé, yo sé, ay, bájale, bájale. ¿Qué onda, qué onda? Me voy a estar poniendo ahí, que también te puede andar por ahí. ¿Qué está ahí? No le puede dar. Buena, 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 buena. La zona les vaya a quedar a los del fondo. O, 3, 1, 2. A los de allá. Vejote ahí, güey. Sí, pero, pero. Güey, confirma, 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 confirmala aquí, confirmala aquí, confirmala aquí, confirmala aquí. Confirma la otra, confirmala la otra. Escriban a la pared club, que ese tipo está en campo abierto. Con la otra pistola, con la pared club, con la otra pistola. Espérate que arriba hay, güey, no te levantes, no te levantes, no te levantes, no te levantes. Ey, ey, Vicente, voy a andar a Ferdol, a Franco. Que la puedes escribir, a parecido. Vicente, el de la pared, revienta el de la pared, revienta el de la pared, Vicente, tú. Ahí está, ahí está, buena. Muerto, 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 muerto. No importa, aquí no, mate. Falta la otra, güey. Ya está, tenés gente atrás, pero atrás, 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 atrás tuyo. Oye, falta, falta una gente que está en la garita, loco. No, ahí hay unos güeyes que están en la garita, que están haciendo chanchas, dale. Escuches, yo creo que demonios cerca nomás, no importa, que nos queden. Ahí, ahí. Estamos bien aquí, bueno. Muévanse, muévanse, muévanse. Con pared, con pared, con pared. Con otra pared, con PJ. Voy, voy. Está bien, está bien. Otra pared más. Cuidado, para otra pared más. Levantate. ¡Ay, güey! Ya no tengo paredes, ya no tengo paredes. Quedamos bien, sí, quedamos bien, quedamos bien. ¡Uy, loco! Hola, Dixon, saludos para Dixon, loco. Dale, Chelo. Ya tenemos buenos puntos asegurados, acá, loco. No. Chelo contra un dúo. Ah, no, uno para uno, uno, uno. No sé. Chelo contra dúo, Chelo contra dúo. Es lo peor, que no tengo dúo. Bueno, pero quedaste en segundo lugar y aquí no pagará. La peara, la peara, Chelo. No, van a dar buenos puntos, loco. Lo están curando, lo están curando, lo están curando. Uy, qué buena, porque bola, mamá. Ah, pero buena, en segundo lugar. Qué buena, porque bola dice, Dixon. Qué buena, porque bola dice, Dixon. La que sí lo cazaron y bien cazado. Oye, Dixon, ¿qué te pasó, loco? Que te escucho diferente. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. 28 puntos, está bien. Uy, loco. 28 puntos, segundo lugar. 14 puntos, fundamental por el offren. Pe Exc!」